que hay que tener los teléfonos desocupados por si llaman para pedir el rescate. ¿Pero por qué no lo han hecho? Quiero a mi hija de regreso. ¿Pudieron averiguar algo más de Iker? Sigue sin contestar y no encontramos su expediente en los archivos de la fábrica. Por ahora es nuestro principal sospechoso. ¿Cómo pude confiar en él? Estaba cegada por sus atenciones. Y ahora por mi culpa, mi hija podría estar en manos de ese delincuente. Señora. Está bien. Lo importante es que ella se metió una orden de captura en su contra. Sofía, ¿podemos hablar un momento en el estudio? Claro, mamá. Ahora regresamos. Sofía, no quiero entrometerme en tus asuntos, pero después de lo que pasó, no me parece que el señor Cruz deba estar aquí. Él ha estado ayudándome en todo, mamá. Lo sé, pero noto cuánto te afecta su presencia. Cómo te debates en esa lucha interna entre el deber y lo que tu corazón siente. Buenos días, Greta. Buenos días. Sofía. Hola. Mi contacto en la policía me asegura que pronto nos van a dar buenas noticias. No sabes cómo deseo que así sea, Jerónimo. Cada minuto esta angustia crece. Perdónala, Salvador. Tienes razón con lo que dice. Nomás vine a complicarte la vida. Sofía, yo quisiera que tú y yo... Agradezco mucho tu ayuda, pero ya has hecho demasiado. No quiero distraerte más de tus ocupaciones. Está bueno. Si sabes algo, te agradecería que me llamaras. Sé, Alicia. Cuida mucho a esa niña, virgencita. No dejes que le pase nada malo. Madre mía, te lo ruego. Que Daniela regrese con bien. Bueno. No, papá, no hay noticias todavía. ¿Una noticia? Estuvimos buscando los archivos de la policía de todo el país. Al sujeto llamado Iker Galvez Parra. Y encontramos tres coincidencias. Pero ninguna corresponde con el retrato hablado del enfermero. Por lo que suponemos que todo este tiempo las engañó. Utilizando una falsa identidad. No podemos quedarnos sin hacer nada mientras mi hermano está en manos de ese loco. Eh, encontré a Tavares en la entrada y me dijo lo que ha averiguado. Sí. Iker nos engañó a todos. No sé si puedo soportar esta angustia. Diga. Escúchame muy bien. Si quieres recuperar a tu familiar, te va a costar una buena lana. Desde ahorita yo doy las órdenes. Y si no me haces caso, voy a matar a Daniela. Por favor, no le haga nada. Por favor. Cállate. ¿O quieres que cuelgue y te olvides de la niña para siempre? No se enoje, señor, por favor. Mucho cuidado con lo que dicen. Si no quieren recibir a Daniela en cachitos, van a tener que pagar. Y mucho. ¡Desgraciado! Ay, no puede ser. Es que no me aguanto la rabia. Dios mío, por favor, que ese hombre no cumpla sus amenazas. Tiene que volver a llamar. No me apareció la voz de Iker. No, no, no. Es que se me hace que no está solo en esto. Si le pasa a Daniela, nunca me lo voy a perdonar. No juro. Sofía, contesta tú. Tranquila. Le diré a todo que sea. ¿Bueno? Hija. Papá. ¿Ya saben algo de Daniela? Entonces voy a colocar por si llaman nuevamente. Estamos muy alterados. Voy a la cocina a pedirle a Aurora que prepare un té para todos. Y señora Greta, ya casi es hora de su medicina. Sofía. Tranquilos, tranquilos, por favor. Sofía, contesta tú. Sí. Bueno. Te voy a dar una última oportunidad. Y tú sabes si quieres recibir por partes a tu familia. Vamos a hacer todo lo que usted nos diga. No te vale. Si quieren volver a ver a Daniela, la van a avisar a la policía. No, no, no. La policía no se va a enterar de nada. No prometo. Sí, claro, claro. Sí, entiendo. Espero su llamada. ¿Qué te dijo ese hombre? Me dio una cantidad. ¿Cuánto? Dios mío. ¡Tantos millones! Los quiere en efectivo y en billetes, chicos. Y no contamos con ese dinero. Hay que sacarlo de lo que sea. Podemos vender mis joyas. La casa. Bueno, también podemos vender los coches. Yo tengo algunas cosas valiosas. Cuenten con lo que gané en la carrera. Es que no solo es lo que pide. Quede el dinero esta misma noche. ¿Qué vamos a hacer? Lo sé, mamá, pero vamos a juntar ese dinero sea como sea. Te aseguro que todos en la fábrica y en la colonia le entrarían a ayudarte, Sofía. Tal vez, pero no tenemos tiempo. No le puede extrañar que hayas conseguido el dinero tan pronto, ¿no? Quiero que piensen cosas que no son. O sea, ¿no quieres que sepan que tú lo prestaste? ¿Es eso? Así es, Salvador. Para mí representa una complicada operación financiera. Y poco común. Entiendo. No han dicho hora ni lugar. Creo que debemos esperar ese dato para ver qué conviene hacer. Salvador tiene razón. Eso es lo mejor. En tanto, yo voy a hacer lo que me corresponda. Jerónimo, gracias. Te prometo que ese dinero, no sé cómo, pero yo te lo voy a devolver. Como lo oye, don Manuel, remato al Patotas. Ya hablé con mi compadre y está de acuerdo. Pero les costó tanto arreglarlo. Pues sí, pero ni modo. Así que voy a llamar a otras escuderías que pudieran interesarles. Pero si usted sabe de alguien, nada más dígame y nos apalabramos. He dicho que don Paco, Lucas y Lupita están pidiendo dinero a la gente de la colonia y en la fábrica para pagar el rescate. Hombre, ¿qué a todo dar? Y que tú estás vendiendo al Patotas. No, hombre, los bienes son para remediar los males. Y por ahora es lo único que puedo ofrecerte, Sofía. Gracias. Y dale las gracias a todos de mi parte, ¿sí? Piensa en que hay gente que las quiere y que está dispuesta a ayudarlas. Vale, y eso nos anima, ¿verdad, Sofía? Ya tienes lo que te pedí, Elisa. Sí, ya junté las cosas de mamá, las tuyas, las mías y hasta las de Dani. Todo lo que podemos empeñar. Eh, 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 con calma, eh, con calma, Sofía. No malbaraten las cosas. Tenemos que reunir lo que podamos, Salvador. Jerónimo ofreció ayudarnos, pero no podemos depender de eso. Y si no puede hacer la operación, es demasiado dinero y... Vamos. Diga. Ya tienes mi dinero. Estamos en eso, señor. Pues, vale, que te apures, porque Daniel es muy bonita y me empieza a poner nervioso. Por favor, no le haga nada, se lo ruego, no le haga nada. Eso depende de ti. Yo quiero hablar con mi hermana, quiero saber, quiero tener una prueba de que está bien. Me está rayando. Yo soy el que da las órdenes aquí. Y si se me da la gana, ahorita mismo la mato. Está bien. Está bien, Cera, como usted dijo. Espera mi llamada para decirte dónde y a qué hora me vas a entregar mi lana. ¿Qué es el acta que pidieron? En baja denominación y números de serie no consecutivos, como me ordenó el señor Peralta. ¿Quieren contarlo? No, no, no es necesario. El señor también me indicó que me pusiera sus órdenes para la entrega del efectivo. Aún no han dicho la hora ni el lugar. Entonces le pido que le informe al señor Peralta en cuanto tenga ese dato. Nuestro equipo de seguridad puede encargarse. Sí, gracias. Lo acompaño a la puerta. No sé cómo le hizo para conseguir tanto dinero en efectivo así de rápido. Salvador, en este momento lo único que importa es que podemos pagar el rescate. No. 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 No.